Así es. Carolina, tengo en la línea a Mildred Sánchez, que es la directora del plan social en la provincia de Duarte, con relación a la situación del coronavirus, ¿verdad? Y el abastecimiento de alimentos para las personas de escasos recursos. Buenos días, Mildred. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, San Francisco de Macorís, que hoy sí es un día bendecido y glorificado por el nombre de Dios. Cuéntame, Mildred, ¿las raciones alimenticias para la gente de escasos recursos están llegando? ¿Cuándo llegan? Cuéntanos de eso. Sí, qué bueno que me llamaste, Juan, porque la verdad que sí, me siento que tengo un deber de decir al mundo y a la provincia de Duarte, a San Francisco de Macorís, como ya habíamos anunciado unos operativos vía el plan social, quiero decirle que posición del terreno migrativo de Ramón Peralta y el plan social no se va a hacer vía el plan social, sino se está haciendo vía la gobernación. Nosotros como institución no vamos a tener ningún papel hecho que propio, como lo estamos haciendo, de darle asistencia a alguna persona, de ver a gente del mundo, pero no como institución, como institución aquí ahora mismo quien lo está haciendo es vía la gobernación, las raciones alimenticias llegaron a la gobernación, pienso que se va a hacer vía la iglesia, vía operativo, como lo dice el señor gobernador, pero nosotros como institución no estamos haciendo... Mildre, ¿por qué se tomó esa medida para el cuerpo? ¿Por qué se tomó esa medida, Mildre? Te pregunta que por qué se tomó esa medida, si tienes información. No tenemos la información porque se está haciendo todo vía la gobernación. Mildre. No tenemos la información, estábamos preparados para trabajar porque este es el deber y el momento preciso para auxiliar a nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestra gente, nosotros, porque todos somos una familia, que de hecho quiero aprovechar un año, que nuestras autoridades se pongan los pantalones, porque San Francisco de Macorís está cayendo a pedazos. ¿Cómo así, cómo así? ¿Cómo así hacer algo, señores? Tú llevas a mí, yo tengo la cabeza mala de tanta gente que me llama, que hagan los sitios, que no quieren atender, que no hay esto, señores, hay que tomar una medida, hay que dar los primeros auxilios, hay que buscar la forma, tenemos que buscar nosotros ser los paramétricos, ser médicos, ser femeras. Vamos a hacerlo, pero tenemos que sentarnos todos, todos unidos, hacer algo con Macorís. Macorís no se dice ni la cuarta parte de lo que está pasando, señores, no se dice ni la cuarta parte de lo que está pasando, porque nuestras autoridades no han tomado una medida. Yo no he visto nuestras autoridades en la calle diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. El señor va a unificarlo porque la peste no va a acabar. Dijo el señor, no es la medicina, es la fe que se va a curar. Y tenemos temor, y el hermano está aislando, no está siendo temeroso, no está haciendo cosas, que no estamos haciendo nada. Entonces, Mildred, yo quiero hacerle una pregunta. Hazme la pregunta por aquí, Francis, porque ella no te está escuchando. Con mi pregunta, dile a ella, pues dile que le voy a hacer una pregunta. Porque es temeroso y da pena, ¿verdad? Sí, sí, pero dime la pregunta, Francis. Que si ella entiende que la gobernación tiene la infraestructura para realizar el trabajo que ella está haciendo. Bien, Mildred, te pregunta Francis Rodríguez que si tú entiendes que la gobernación tiene la infraestructura para hacer el trabajo de repartición de naciones. Me imagino que sí, porque el señor gobernador dijo que sí, que tenía un equipo ya montado, que ya, de hecho, hoy en la calle estaba a las 6 de la mañana. Pero aquí en San Francisco. Sí, sí, digo que a partir de hoy va a estar a las 6 de la mañana en la calle. Ellos hay un equipo bueno de compañeros que fueron solidarios y que están en la calle. No lo he visto porque hoy me he salido de la calle, de verdad que sí. Entonces, quiero que ustedes, gracias a ustedes, como ya habíamos dicho que íbamos a dar unos piques, íbamos a dar las acciones, no quiero que el pueblo me entienda y crea que en estos momentos es difícil y yo no estuve. Bien, entonces, Mildred, ustedes como plan social se desligan totalmente de lo que tiene que ver con la entrega de raciones alimenticias. Por ahora sí, no sé la medida que se tome después, pero ahora todas las acciones quiero que sepan que llegaron vía la gobernación, pero esas son las acciones que se van a distribuir también vía la iglesia, a la ONG, a un grupo de personas que tienen que llegar a la institución, o sea, pueden llegar al pueblo. Eso es lo que me dio el señor gobernador, que se iban a hacer entrega por la iglesia, por la ONG, por las instituciones y que se iban a hacer operativos casa por casa. Así es, bueno, pues gracias a Mildred Sánchez, directora del plan social. Miren, señores, creo que es una mentira de parte. Primero porque quienes tienen la infraestructura, y Julio lo sabe que fue parte de ese organismo en los años 2004, eso no es un tanto politizar o darle prioridad a algo que no existe, porque la gobernación ni tiene la infraestructura, ni tiene el personal, ni está para eso. Ahora, la gobernación sí puede ser un gran coordinador, porque los gobernadores son la representación del poder ejecutivo en las provincias. No entendemos esta medida, por eso le preguntaba a Mildred, que por qué. Porque ahora el ministro de la presidencia toma una posición política y no hace que funcione el organismo que está creado para esas políticas sociales. Es absurdo. Va a causar mucho más distorsión. Pero hay una cosa, que te estoy dejando a ti ya ya, con la conexión con Mildred, de que hagan lo posible, que esa nacional haitiana que llamó, que hay cinco miembros, y dejó su dirección, y cómo está ella pasándola, se le tome en cuenta y por lo menos se le lleve un par de raciones. Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa, muchachos. Tenemos a la doctora Andrea Manzarré, psicóloga, que nos ha estado orientando todos estos días de cómo manejar esta situación que estamos todos afrontando. Vamos a ir a la pausa y retornamos con el programa de mañana. Mantenga la sintonía, porque tenemos más información y ver si podemos conectar con el gobernador, el señor Luis Antigua. Vamos a la pausa.